Desde su sorpresiva llegada a la corona del Reino Unido en 1953, Isabel II marcó un cambio en la historia. Joven de 25 años, impulsó una mancomunidad de países basada en la igualdad y amistad de sus integrantes con participación voluntaria, incluso sin vínculos históricos, en la que actualmente se encuentran 56 países donde residen 2.500 millones de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, su país fue la principal puerta de Estados Unidos a Europa. Conoció a 13 de los 14 presidentes estadounidenses que gobernaron durante su reinado, con la excepción de Lyndon B. Johnson. Máxima representante de la Iglesia Anglicana, forjó relaciones con siete papas católicos, incluido el Papa Francisco. Como jefa de Estado, durante 70 años se reunió semanalmente a tomar el té y conversar sobre asuntos internos con 15 primeros ministros, entre ellos Sir Winston Churchill y dos mujeres, Margaret Thatcher y Theresa May. Apenas el pasado martes 6 había pedido a Liz Truss integrar un nuevo gobierno. Tras la Segunda Guerra Mundial, le tocó enfrentar varios retos diplomáticos como la reconstrucción de Europa, la Guerra Fría, la reducción del predominio británico, ver el crecimiento económico de territorios que en tiempos pasados Reino Unido dominó, como la India y China, y hasta la pandemia de COVID-19. En 1982 no se opuso a la decisión de la primera ministra Margaret Thatcher de recuperar por las armas las Islas Malvinas, reclamadas por Argentina. Isabel vino a México en dos ocasiones. En 1975 fue recibida por Luis Echeverría en una ceremonia en el Zócalo. Y en 1983, poco después de la Guerra de las Malvinas, fue invitada por Miguel de la Madrid. No dio la espalda a los cambios culturales de los años 60. Recibió a los Beatles. Participó activamente en la cultura pop. Fue musa de Andy Warhol. Nombró miembro de la Orden del Imperio Británico a artistas como Elton John, Anthony Hopkins, Paul McCartney, Ringo Starr, Mick Jagger, Eric Clapton y Sean Connery. En lo deportivo, durante su reinado ocurrieron 17 campeonatos mundiales de fútbol. En 1966 vio coronarse a su país frente a Alemania en Wembley. También testificó 17 Juegos Olímpicos, uno de ellos en 2012 en Reino Unido, en el que tuvo un momento muy recordado. También fue protagonista de cambios tecnológicos clave. En 1940, a los 14 años, envió un mensaje de radio hasta Canadá y Australia a los niños desplazados de la Segunda Guerra Mundial. Su coronación en 1953 fue la primera televisada en la historia. Nombró caballero al inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee. Fue pionera del correo electrónico en 1976. En 2012, su mensaje navideño fue grabado en 3D. En 2014, envió su primer tuit y abrió su canal de Instagram en 2019. Quien fuera bautizada como Elizabeth Alexandra Mary Windsor, nació el 21 de abril de 1926 y falleció este 8 de septiembre de 2022. Gracias por ver el video.